En la cocina, que si os equivocáis y no lo hacéis, desbloqueáis ese logro, pues resulta que hay otro logro. Lo voy a hacer ahora, antes de que se me olvide. ¿Qué voy a hacer con esto? ¡No! Es que no puede ser autococinado. A ver, a ver. ¿Qué tengo? Que no esté... No lo puedo hacer con esto tampoco. No, sí, no lo voy a poder hacer. No lo voy a poder hacer porque tengo la maestría culinaria de casi todos los platos. Con este, en teoría, creo que puedo hacerlo. Vamos a probar. También podéis hacerlo así, ¿vale? No hace falta que hagáis, como os dije yo ayer, de esperar... Bueno, es que no esperé, en realidad se me olvidó darle. Pero vamos, que con que falléis, sirve. Vamos a fallar varias veces. Hay que hacerlo un total de 10 veces. No sé cuántas llevo, pero creo que falta poco. Ahí está. Todos pueden ser gourmets. Logro desbloqueado. Y otro logro. Si hacemos así... Y alimentamos... Voy a coger solsetia. Vale, no puedo. No, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Vale. Hay que llenar a todos los personajes. A todos. Que no tengan hambre. No pueden pasar hambre. Vale. Ya solo falta Fission. Y cuando los tenemos a todos bien alimentados... Ahí está. Logro completado. Bueno, buen provecho. Y de la cocina, creo que vamos a fallar. No tenemos que hacerla. Y diréis, ¿por qué? Pues porque resulta que hay otro logro por no completar una cacería. Y como hoy estamos consiguiendo unos cuantos logros... ¿Por qué no me deja hablarlo? Y aún nos sobra tiempo. Vale, pues ya está. Logro completado. Perfecto. No la puedo liar. Por favor. Por favor. No me matéis. Dejadme hacerlo. Tranquilamente. Vamos. 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 Que no me da tiempo. Vamos. Vamos. Sí. Círculo vicioso. Logro por fin conseguido. Madre mía. Madre mía. Lo que ha costado es el logro. Lo que ha costado. Las cinco habilidades definitivas en 15 segundos. Diez protogemas. Por aquí. Creo que no lo tengo. No sé si lo tengo o no. Y para conseguirlo, si intentáis subir por cualquier pilar de estos, veréis que no vais a poder. Sin embargo, por este de aquí, sí que podemos subir. Y si llegamos a lo más alto, los restos del vendaval. Nuevo logro desbloqueado. No sé si lo tengo o no.